Los gobiernos en Europa suelen decir que las medidas de austeridad están funcionando, pero que son muchos los que no trabajan. Puede ser que quizás la medicina esté matando al paciente. Podríamos hacer algo de otra forma. Antes de nada, quisiera decir que las ideas que acaba de expresar Guy no son nada nuevas. Son bastante antiguas. Son las ideas que nos han llevado a la crisis. La crisis del 29, la burbuja que observamos en Estados Unidos. Fueron precisamente estas ideas las que durante esa gestión de la crisis llevaron a Europa a una situación tan mala. Si queremos salir de la crisis tenemos que invertir en el crecimiento, en la cohesión social. Tenemos que poner fin a la austeridad. Tenemos que relanzar el empleo. Tenemos que salir de esta opinión paranoica que se tiene en torno a la deuda. Tenemos que encontrar una solución que sea semejante a la que se dio en 1953 en Alemania, en un momento único de solidaridad en Europa, donde se condonó una parte importante de la deuda y donde permitimos de esa forma relanzar el crecimiento. Si no resolvemos el problema del crecimiento de manera adecuada, entonces no podremos superar la crisis. Y es así como surgen estas catástrofes. Y en una secuencia perfecta.